La venida de Cristo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Con las palmas arriba! ¡Con las palmas arriba! La venida de Cristo Rey será muy semeja Como a los diez vírgenes esperando al Esposo La venida de Cristo Rey será muy semejante Como a las diez vírgenes esperando al Esposo Cinco fueron pues llevadas, cinco fueron pues dejadas Todas las preparadas entraron a las gotas Cinco fueron pues llevadas, cinco fueron pues dejadas Todas las preparadas entraron a las gotas Mis queridos hermanitos, estemos preparados No seamos insensatos, seamos obedientes Mis queridas hermanitas, estemos preparadas No seamos insensatas, seamos obedientes Cinco fueron pues llevadas, cinco fueron pues dejadas Todas las preparadas entraron a las gotas Cinco fueron pues llevadas Cinco fueron pues llevadas, cinco fueron pues dejadas Todas las preparadas, cinco fueron pues dejadas Todas las preparadas entraron a las gotas Gloria a Dios, aleluya ¿Quién vive, quién vive? Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Él vive, Él vive, Él vive Él ha resucitado entre los muertos Para darnos vida en abundancia Con las palmas arriba Alábale, alábale, alábale Así se alaba el Señor, todo poderoso La venida de Cristo Rey Será muy semejante Como a los diez vírgenes Esperando el Esposo La venida de Cristo Rey Será muy semejante Como a las diez vírgenes Esperando el Esposo Cinco fueron pues llevadas Cinco fueron pues dejadas Todas las preparadas Entraron a las gotas Cinco fueron pues llevadas Cinco fueron pues dejadas Todas las preparadas entraron a las gotas Mis queridos hermánicos, estemos preparados No seamos insensatos, seamos obedientes Mis queridas hermánicas, estemos preparadas No seamos insensatos, seamos obedientes Con gozo, con gozo, con gozo Con alegría, con alegría, con alegría, con regocijo Ministerio de alabanza, unción del Espíritu Santo Para la honra y la gloria del Señor, alabándole Y esas palmas que suenen Y las palmas arriba Y las palmas arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Vamos, 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 sonidos, sonoba Siempre adelante con Cristo Danzando, 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 danzando Seguimos, 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 seguimos Y no paramos de lavarle Espíritu Santo, vives conmigo Espíritu Santo, te necesito En mí acostaré y en mí levantar Espíritu Santo, te necesito Espíritu Santo, vives conmigo Espíritu Santo, te necesito En mí acostaré y en mí levantar Espíritu Santo, te necesito De día y de noche me cuidas Amado Espíritu Santo De día y de noche me guardas Amado Espíritu Santo De día y de noche me guardas Amado Espíritu Santo De día y de noche me guardas Amado Espíritu Santo Gracias Señor Gracias por guardarme Señor Todos los días de mi vida Aleluya Amos Producciones ADL Como le alaba Señor Con gozo, sí, con gozo, sí, con gozo, sí Alábale, alábale, alábale Seguimos, seguimos Danzando, 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 danzando ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Jesucristo vive en mi corazón Jesucristo reina en mi corazón Por eso tengo gozo en mi vida Por eso tengo gozo en mi alma Jesucristo vive en mi corazón Jesucristo reina en mi corazón Por eso tengo gozo en mi vida Por eso tengo gozo en mi alma De día y de noche me cuidar Amado Espíritu Santo De día y de noche me guardas Amado Espíritu Santo De día y de noche me cuidas Amado Espíritu Santo De día y de noche vengo a rezar Amado Espíritu Santo ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Arriba las palmas! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Gloria a Dios!